Música Bueno chicas y les voy a mostrar como Luna anda en su patineta Me tengo que hacer a un lado si no me va a tirar Patinale Luna Y vamos, ay cuidado Vas a quedar grabada Que te distes en la pinky Órale Luna que van a cerrar la tienda Es que aquí en Pachuca todavía estamos en semáforo rojo No, naranja Pero las tiendas las cierran a las 6 de la tarde Entonces vamos a ir a traer una botana Pero A ver si no se vuelve a caer Cuidado Luna Vamos saliendo de la privada y vamos al 8 Y a las 3 B Pero Luna si se cayó Y no fue planeado Cayó por ¿Por qué te caíste Luna? No se se le atoró Se le atoraron las patas ¿Por quién sabe que se le atoró? Salí volando Bueno chicas, ahorita las vemos En la tienda Bueno y aquí vamos llegando a las 3 B De aquí del pueblo donde vivo Es este Ahorita las veo No, nada más vamos a traer botana Lo bueno es que no metí manos Lo bueno es que no metí manos Llevamos ¿Llevamos qué? ¿Un paquetazo? Quiero saber Voy a preguntarle a cómo es No sé porque no veo Vamos a llevar un paquetazo Yo creo que sí Estas Quién sabe a cómo son Tú cómo ves Y bueno Aquí es las 3 B Estamos comprando Botana Pero Pues no hay nada de botana Agarra uno de esos Luna Un Squirt ¿Qué no les corta? Ah no, no es el mismo ¿Verdad? Sí Y que más, que más, que más Pues creo que nada más Bueno, ahorita las vemos Y ya vamos de regreso chicos Caminando, caminando Pues Luna Va patinando A ver si no se vuelve a caer Luna, saluda a los chicos y chicas Del canal Diles algo, Luna Hola ¿Te dolió el golpe? No, no mucho Ya no me dolió Camínale Bueno, y venimos al oso Porque mi esposo nos mandó Por unas botanas Que dice que va a pelear el canelo Y vamos a ver la pelea Entonces nos mandó al oso Por unas botanas Porque Como les digo Aquí En Pachuca Cierran las tiendas a las 6 Bueno, ya dijo la muchaca 6 y media Entonces Venimos por unas botanas Pero Ya vamos de regreso Y Luna ya va cargando su patinita Que ya se cansó Y aparte ya se pegó Aquí Luna viene a jugar con sus amigos Bueno, solo tiene dos Luis y Zoe Pero ya vamos de regreso Entonces Las vemos pronto Bueno, les voy a dar una toma de La privada Donde vivimos Es así un cerrito Es aquí en Hidalgo El pueblito se llama Pachuquilla Y aquí vivimos en una privada de allá Bueno, las veo en un próximo clip Chicas y aquí mi esposo nos trajo carnitas Para comer Y aquí está la botana que fuimos a traer Para que viéramos la tele Para ver la pelea Y estuvo todo muy rico Comimos delicioso Y aquí mi esposo me compró Un agua de fresa Y esa agua lleva frutas Está muy rica La verdad Muy refrescante Parece calor Este es mi platillo Una rica costilla Y este es un chamurrito Y una es una pechuga Lo que no sé yo Pero una pregunta Que si hay ranch Le digo que se traiga su bolsillo En su bolsillo Traiga su ranch Un arrocito Con una pechuga empan Quítate Una pechuga empanizada Y yo me pedí Unas ricas habas Ahorita les muestro El otro platillo Se agarra así Mira Y así Así empieza a bloggear ¿Ok? No así Y así Así Bueno yo la hago así Hola luna Así Y aquí estamos caminando En el centro de Pachuca Viendo lo que venden Hay varios puestos Hay puestos de ropa De maquillaje De gorras De varias cosas Hay puestos Y vamos caminando por ahí Ahí más adelante Está el mercado Hay una iglesia Y pues andamos caminando Viendo a ver Que se nos antoja Como les digo Hacia calor Pero Pues estábamos distrayéndonos Nos estábamos Divirtiendo un poquito Viendo los puestos Viendo que comprábamos Pero nos pasamos un día Muy agradable En familia Te vale 10 pesos ¿Para dónde? 10 pesos Te vale 10 pesos Me cuesta 10 pesos Me cuesta madre Bueno y este es un video Un haul O un video de compras En Aurrera Lo que estuve comprando Es esta bonita playera Para mí Talla grande Dice Tetrix Esta desde cuando La quería en Walmart Pero costaba 120 Luego 90 60 Y ahorita la encontré En Aurrera En 30 pesos Es esta Y si se me hace Muy fresca Para estos calores Muy bonita Y no se hace fea La ve la otra Que compré de 30 pesos Y no se hizo fea También estuve comprando Esos corazones De bombón Ahorita están en 10 pesos Y traje dos paquetitos También estuve trayendo Ese acondicionador Porque ya no tenemos Y de 41 Estaba en 36 pesos Es uno de Garnier Fructis Grillo vitaminado Luna me encargó Un acondicionador Urgentemente Y también estuve trayendo Esa ultra color Pintura Color negro mate Esa me costó 52 Para Terminar de hacer Mis especieros Y estuve trayendo Esta servitualla Pétalo En 20 pesos Dice que trae 250 hojas dobles Es jumbo Vamos a ver Que tal sale Pero si se me hace buena Para que me dure Toda la quincena Y en prichos Estuve trayendo Estos cuadritos En 20 pesos Los quiero Para la decoración Del baño Ahorita los voy a destapar Y se los voy a enseñar Y a mi Oh Y estuve trayendo Esta palita En 29 pesos Y me hizo muy bonita Hay otros colores Olvidé el teléfono Para grabarles Pero me pienso Comprar las otras Dos O tres Y me gustó Mucho el color La puedo usar Ahorita Para primavera Y la puedo usar Para otoño Y a mi nieto Le estuve comprando Este Power Ranger No se cual era Su precio original Pero me costo 24 pesos Y espero que le guste Ahorita hay muchos Juguetes en descuento Pero la verdad Ahorita pues yo No se Ni para que comprar Ni si los Vaya a vender Con esto de la pandemia Que no puede uno Salir a vender Al mercado Al dianguis Perdón Pero ahorita Les muestro Los cuadros De fritos Permitan Ok chicas Y el otro Dice Home is not A place It is A feeling Que quiere decir El hogar No es un lugar Es un sentimiento Pero está muy Muy bonito Muy bonito Los dos No se si los voy a poner En el baño O en mi cuarto Pero están bonitos Creo que hay tres Pero en el lugar Donde si Creo que si Porque el otro Que dice Home Sweet home Y este es Glass This home Bendice este hogar Si Ok Ya lo destapé Y así está Bendice este hogar Si están muy bonitos Y se van a ver muy bonitos En la pared Bless this home Y el otro Es este Home is not A place It's a Filling Bueno y compre Esta azúcar En la barata A 22 pesos Es un kilo De azúcar Estándar Y me costo 22 pesos También Compre Unas galletas Príncipe En 15 pesos Otra caja De mix De que Mix pack De 30 Ya se la voy a llevar A mi hijo El sábado Que vaya para Tecama Compre un Acondicionador En 25 pesos Dock Para cabello seco Y también A mi hijo Le estuve comprando Un gel En 12 pesos Compre Juguitos Para luna A un peso Y compre Este Spray Para mi esposo En 16 pesos Y una leche En 17 pesos Y un La vello De Nivea En 15 pesos Y había un señor Ahí De ahorita Que fui al banco Y me vendió Ese martillo En 10 pesos Bueno Y eso es todo Por las compras Y por este Vlog Espero que Compartan Que comenten Que se suscriban Que le den like Y las veo En un próximo vlog Gracias Gracias Gracias.